En medio del acto protocolario del desfile en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, el alcalde distrital Alfonso Elhash anunció cambios en su gabinete. Jimmy Picón, actual subsecretario de Seguridad Ciudadana, se despide del cargo para afrontar otros retos. Primero darle las gracias a toda Barranca Bermeja por la confianza, el apoyo y el compromiso decidido por el desarrollo de esta ciudad que hoy es distrito. Seguimos avanzando en abrir las puertas y las oportunidades de canalización, no solamente de recursos, sino de una nueva institucionalidad representada en el gobierno nacional. Jimmy Picón, quien en los próximos días entrega el cargo, dio a conocer un balance de lo que fue su periodo como subsecretario de Seguridad Ciudadana. Habló de lo realizado con programas como entornos seguros para garantizar la seguridad y de las herramientas con las que se ha dotado a la ciudad para contrarrestar el delito. En un año pudimos transformar el concepto de la cultura ciudadana, aportar a la convivencia, vincular promotores y gestores de convivencia, haciendo alarde de lo que más nos solicita la comunidad, que es la empleabilidad. Creamos un programa maravilloso denominado Entornos Seguros, donde 500 familias pudieron ver cómo la inclusión de personas sordas, de personas jóvenes, de adultos mayores, se convirtiese en el principal motor de convivencia y desarrollo comunitario en los barrios y en las comunas. Antes de estar al frente de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana, estuvo como asesor de paz y convivencia, con todo lo logrado para el distrito desde allí. Donde pudimos sacar adelante muchas cosas que estaban estancadas, dejar sentadas las bases de la mesa de reconciliación y paz, la primera mesa de reconciliación que vincula a población reinsertada de excombatiente en Colombia, sacar adelante la política pública de derechos humanos, paz y reconciliación, que venía siendo un pendiente de más de 10 años. En los próximos días, Jimmy Picón afrontará nuevos retos y se espera el anuncio de quien ocuparía este cargo dentro del gabinete del alcalde distrital.